Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 7 de New Super Mario Bros. Wii, aquí con mi mejor amigo Oscar. Hola, ¿cómo están todos? Yo muy bien y espero que ustedes no. Ay, eres una mala persona. Yo sigo con mi resfriado porque grabé la parte, creo que fue la número 3 o la número 4 de Donkey Kong, que ya estaba resfriado. Ha pasado una semana y sigo resfriado. El resfriado está muy OP, no quiere salir de mi cuerpo. No, el resfriado es demasiado poderoso para que salga tu cuerpo, porque el resfriado es poderoso y porque tú eres débil. ¡Cállate, no soy débil! Y eso, bueno, la última vez jugamos con nuestro amigo Pipe. Nos hubiese gustado grabar más, pero no se dieron las cosas. No alcanzaba mucho el tiempo entre nosotros tres. No, así que, bueno, espero que hayan disfrutado la parte anterior. Ahora nos vamos a dedicar a terminar el juego. A ver qué tanto avanzamos el día de hoy, ya que estamos aprovechando unos días libreta que tenemos por ahí. Así que ahora vamos al mundo de Ludwig van Beethoven, digo, Koopa, porque eso no es ningún plagio. Claro que no. Por supuesto que no. Ya, comencemos. Comencemos porque ahora tenemos casi igualdad de vidas. Oye, sí, la manqué mucho la vez pasada, perdí muchas vidas. Yo casi ni me acuerdo. Yo solo me acuerdo que las cagué. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay? Basura. ¿Basura? Espera, espera, espera. ¡No! ¡No! ¡Salto al infinito! ¡Ay, Dios! Espera, 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 espera. ¿Qué onda? No. Y... No. No. Ya. No me agrada cómo se ve esta etapa. ¡Ay, Dios! A mí menos. ¡Eeeeh! Toma, toma, toma. Creo que debimos haber crecido antes de entrar. Ya. Toma la flor de fuego. ¡No! ¡Pá mí! ¡Uy, concha, tuve! ¡Uy! ¡Lo siento! No importa. Es el estúpido Andolo. Ya mata a la planta. ¡Ja! ¡Contamina! ¡Flor de fuego de la justicia! ¡Casi! ¿La mano fapea de la justicia? Sí. ¡No, espera, 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 espera! ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡Oh, buen ángulo! A ver. Hay algo por aquí. ¡No! Y algo por acá. No. Pero me suena que hay algo por aquí. ¿O aquí? ¡No! ¡No! Juego de mierda, nos engañas, nos traicionas y nos mientes. Fallamos como plomero. ¡Eres como una esposa! ¡Ay! 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 Pensaba que me iba a caer. ¡Uy! Dios, Dios. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Mío! ¡Ay! ¡Estos niveles no me gustan! ¡Ah! ¡Estos giran! ¡Sí! Espera. Entonces. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! ¡Ayúdame, hermano! ¡Oh! No. A ver. ¡Ayudarme! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Toma! Me huele a que ese tubo sí funciona. Me huele a que puedes tener razón. A ver. ¡No! ¡No! ¡Uy! Uy, casi. Ya decía yo que estás muerto. A ver. No, a ver. ¡Bum! Ahora sí. A ver. ¿No? ¡No! ¡Ah! ¡Sale de ahí! Ya sabes que olvidas. ¡No me digas saco de albóndigas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes que olvidas de olvidarlo? No me digas saco de albóndigas. Bueno, entonces saco de Mario. ¡Ah! ¡Concha tu madre! No. Muérete. ¡Pudre! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Helv mi mierda! A ver. No, no. Es Helv mi mierda. Helv mi saco de... No. No sé. ¿Helv mi güeje? ¿Cuál era esa cosa que... ¡Uh! ¿Cuál era esa cosa que tenía el papá de Wanda que era como jamón? Era... ¡Ay! Yo me acuerdo. Espérate. ¡Poket! ¡Ah! ¡No! ¡La puta madre! ¡La cagé! Fue pensando en el... ¡Proshuto! ¡Proshuto! Ahí está. ¡Un saco de proshuto! ¡No eres un saco de proshuto! ¿Por qué no me das proshuto con esto? ¿En qué situación era esa? No me acordaba. Cuando la mamá de Cosmo... Secuestró al papá de Wanda. ¡Qué buen capítulo! ¡El señor caballo! ¡La almohada caballo más cómoda del mundo! ¡Concha tu madre! ¡Ay! 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 ¡Me voy a caer! ¡Vuelve! ¡Yo no quiero morir! ¡Yo no quiero morir! ¡Aaaaaaah! ¡Me pasa por exceso italiano! ¡Apúrate, güeje! ¡Me pasa por exceso de proshuto! ¡No! ¡Sube! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Qué mierda! ¿Por qué me atreve? ¡Ya! ¡Yo... ¡Bien! ¿Ahí habrá algo más? ¡Mmm! ¡Muy tarde! No, pero parece que la pantalla no se iba así que... ¡No! ¡Ay! ¡Concha tu madre! ¡Esta hueá no me gustó para nada! ¿Y por qué? ¡No! ¡Pero bueno! ¡Déjame! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Concha tu madre! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Qué cuidado! ¡Yo soy el hueje tortellini! ¡El hueje prosciutto! ¡Ja, ja, ja! ¡El hueje prosciutto! ¡Ah! ¡No a tu madre! ¡Ay! ¡Aaaay! ¡Bien! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ay, hueche tu madre! ¡Ese que voy a morir! Soy muy malo para los niveles de cielo ¿Tú crees que yo soy muy bueno? Creo que nadie es muy bueno ¡No, pero! ¡Uh! Ya Sí ¡Ah! Quería aplastarte la cabeza con el poto ¡Tara, tara! ¡Ah! A ver, acá hay algo ¡No me importa! ¡Ay! ¡Y aquí! ¡Y! ¡No hay nada en ninguna parte! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un idiota! ¡Uuay! ¡Bien! ¡No, quería tirarte la mierda! ¡Ay! ¡Querías quitarme mi vida! ¡Sí! ¡Eres una horrible persona! Eso es una venganza por lo que sucedió como hace... Creo que muchas partes atrás ¡Ja, ja, ja! Una venganza planeada Ok, vamos a la casa de la cayampa De House of Morky ¡De House of Morky! Para los que hayan visto House of Mouse Esto es lo mismo, pero mejor ¡Ja, ja, ja! House of Mouse ¡Ay, qué buen programa! ¡Esperate! La experiencia me ha enseñado que... ¿Qué te dice la fuerza? Estas mierdas de Power Up están siempre en fila A ver Ya, vamos a hacerte caso Toma ¿Te decías algo? A ver... ¿Qué contes? Solo estoy haciendo caso a tu intuición Creo que... A ver, dale Ya... Ya... ¡Uy, demonios! ¿Ahí? Dale ¿Va? ¡No! Bueno, al menos agarramos tres Sí, no estuvo tan mal Todo lo que agarramos... ¡Ay, debemos haber seguido la otra fila! Puta madre O sea, igual íbamos a terminar agarrando... Al Vousey, pero... Al Vousey, pero por lo menos con dos intuición extra Mmm... No, no estuvo tan mal Podría haber sido peor Podría haber sido como en la parte... Creo que cuatro... Que no agarramos ni vida ¡Ah, sí! Que fue como... ¡Ta, ta! ¡Cagamos! ¡Fue horrible! ¡Ay, Dios! ¡Oh, un chum chum! ¡Yo me sacrifico por el equipo! ¡Adea! ¡Ah! ¡Bien! ¡Qué chucha! Ok Esa es fue raro Ah, en este nivel no es necesario explotar porque hay que andar en esa agua que... Es agua que inflota. ¡Que mierda! Ah ¡Lo siento! ¡¡¡Lo siento, si no quiero quer brace !!!! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Lo juro! No te doy otra、 porque mi abuela ya tuvo mucho... Bueno ¡Cuidado! ¡Uy demonios! ¡Odio este nivel! ¡No muehe! ¿Su abuela también jugaba Mario Bros? ¡Ay Dios! ¡Toma! ¡Ándate de aquí antes de que! ¿Te mandes de otra dimensión? Antes de que te mandes de otra dimensión Cuidado, salta, tienes que andar preparado ¡Oh! ¿No me hizo nada? ¡No! ¡Uy! ¡Interesante! Es que me reconocen como su amo y señor por eso ¿Porque eres el wege? Exacto, yo soy... O sea que el chop te vio y el wege se asusto ¡Claro! Porque a mi se me golpeo Ayúdame a subir ¡Andate la mierda! De hecho te voy a sugerir que te hagas burbujas No se porque no se te... ¡Ah! Espérate, espérate, espérate Sí, ya se como va esto Entonces, aquí y aquí y... Peeh Creo que ya no tengo los poderes del wege Solo funciona cuando eres de fuego No, 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 no Puedo poner... Puedo poner... Puedo poner el chom chom ¡Conchotumares! ¡Demonios! ¡Puta! ¡Ugh! ¡Cuidado! ¡Hazte burbuja! Esa wea de abajo... Como que... La fuerza me quiere decir que hay un ítem ¡Ah! ¡Conchotumares! ¡Ahhh, puta la güera! ¡Ahhh! ¡De nuevo! Lechego Lechego Colungo Vámonos ¿Nestlegó? Milo no me hace grande Debimos habernos crecido antes de partir esta etapa, ¿cierto? Mmm... Tengo esa ligera impresión ¡HIT ME! ¡HIT ME! ¡Uhhhh! ¡Uhhhh! ¡Esperame! Basura de... Espérame, saco de prosciutto Ya Help wiki Agarra uno y déjame el otro ¡No! ¡Hongo de mierda! ¡Ven para acá! ¡Ah, ya! Eres un buen hongo Eres una buena cayampa Eso sonó tan mal Eres tan... Eres tan feo como la... La nueva forma de Freezer Eres tan feo como el nuevo diseño de Knuckles Eres tan feo como el nuevo diseño de Knuckles Eres tan feo como el protagonista de Sonic Boom ¡Ya vimos la imagen comentador no tan misterioso! ¡Así que! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, madre! Ya, ponte en fire Ya, me pongo como el protagonista de Sonic Boom ¿Riquísimo? Eso es... Es tan riquichi que... Supera mi... Supera todas mis expectativas Simplemente... Me vine solo a verlo ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! Ya, ya, bien, bien, bien ¡Aperate! ¡Se puede seguir! ¡Loto! Acá ya... La fuerza... ¡Aperate! Oye, espera, 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 espera ¿En qué momento nos saltamos la moneda al medio? No lo sé Es extraño, no lo entiendo y me da miedo Sí, bueno, ya que va Hacemos esto tan rápido como nuestras cortas piernas nos lo permitan ¡Exacto! ¡Ah! Nuestras proschutiscas mierdas de piernas nos lo permitan ¡Uh! Esto es fácil Ah, espera, espera No saltes todavía Hijo de... Hijo... Hijo del proschuto más grande de la historia Ya, salta Yiii... ¡Sonic Boom! ¡Ah! Bien No, pero ese Sonic Boom fue el de Gair, no fue el de... ¡Uh! ¡Ah! Fue con 44 Interesante ¿Qué sucederá si lo hacemos con los tres números? Mmm... Oye, qué buena pregunta Un poco difícil porque el tiempo no es tan grande, pero... Algún día lo descubriremos Eh... ¿What? A ver... ¿Eso fue muy pronto? Sí Quizás fue la ricura de Sonic Sí Sí, la ricura de Sonic nos ha ayudado ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Vamos! Para hacer un mundo tan difícil creo que no vamos tan mal No... A ver... Trece minutos para... Dos partes A ver... Ya... Oye... Nalgada Uh... ¡Toma! ¡Puta! ¡Toma! ¡Pues! ¡Pues! ¡Te hago una de Don Ramón! ¡Toma! A ver... Aquí... ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma! ¡Buena! ¡Puta! ¡Coño! Pero... Pero agarramos hartas cosas Sí, agarramos cinco ¡Oh! Excelente A ver... Estos son dos cayampas, una flor, uno... No... Tres cayampas y dos flores Mmm... Eso suena extraño Sí... Suena como... Como... Nombre de una cerilla hoy ¡Ay Dios! ¿Era necesario que se te ocurra eso? Sí Eh... Podría haber sido peor Sí... ¿Y sabes qué? Reservate esa idea... ¡Uh! ¿Esas cosas se pueden matar? En mi época no se podían matar En mi época esas cosas eran invencidas De hecho... Cuando yo era joven esas cosas te mataban Ya... ¡Ay puta! Perfecto ¡Listo! ¡Volemos! ¡Arriba, arriba y lejos! ¡Al infinito y más allá! Oh... Ok... Eso definitivamente no fue lo que esperaba Como el opening de Dragon Ball en España ¡SIEMPRE ARRIBA! Oye sí... Esa... No tengo nada contra los españoles Pero ese opening... ¿Por qué están? ¡Eh! No sé... Volando siempre arriba Como mierda vuelas para abajo ¡Volando! ¡Volando! ¡SIEMPRE ARRIBA! ¡Uy! ¿Cómo agarraste esa? Porque tengo pro player skills Aunque lo que más caga la canción Para mi gusto es el coro Luz, fuego, destrucción ¿Desde cuándo chala es que el chala se traduce así? No lo sé... Y no quiero saberlo De hecho, chala es que chala supuestamente no significa nada Nada En específico A lo mucho es una deformación de una expresión Pero... No... Interesante Pero sea general Un pocket A ver... ¡Eh! ¡Tomo las monedas! Y... ¡No! ¡No! ¡Perdiste la callada! ¡Hell Mario! ¡No! ¡No papas! Ahora te salgo sin querer ¿Ves que? ¿Ves que hasta con un poco de práctica hasta el wege puede ser buena persona? ¡Jajaja! Un poco de bastante práctica diría ¡Uy! No me gusta como se ve esto Esto no es rico No, para nada ¡Ahí! ¡Casi! A ver... ¡Matanga! ¡Bien! 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 ¡Ven con papi Mario! ¡Ven con papi Mario! ¡Ay! ¡Ven con tu papi! ¡Puta la cague! ¡Ven con tu papi! A ver... Aquí... Esto requiere habilidades de pro player y apuntar bien este salto Bien... A eso se le llama jugadores de la vieja escuela Ya no los hacen como antes No, ya no los hacen como antes Ahora tenemos vidas por todas partes Si Creo que tenías que volar para agarrar esa... Olvídalo ¿Qué? No te oigo Agarrar esa moneda No... Te... ¡Moneda! ¡Oigo! ¡Me mataron! ¡Cuidado! ¡Me quitaron mi callapa! ¡Calmario! ¡Aaah! ¡Es enorme! ¡Ay Dios! ¡Y negro! ¡Aaah! Pero es más enorme que yo Eso no se discute ¡Starman! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Bien! ¡No! ¡Ya! Ya perdi Quería hacerme el héroe, pero ya la cagaste Lo siento No me acuerdo quién fue el usuario, pero gracias por el dato Sí, fue como que dije, oh, él lo tomó, ya, me acuerdo ahora ¡No, yo era un tonto! ¡No, yo era un maldito! Ah, pero si solo se repiten los dos primeros números no funciona Sí, es solamente con los dos últimos Puta, pero lo hubiéramos hecho un poco antes y lo hacíamos tres Sí, ya no importa Ahora debemos de agarrar vidas Sí Voy cuatro debajo tuyo Y seguirás debajo mío Al menos puedo la verte los pies Ay, Dios, no, gracias ¡Oh! ¡Tres vidas! Esto me gusta Y las voy a tomar Apunta, 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 apunta ¡Apunta! Me cago en la puta Pero igual Bueno, primera vez que me quedo igual que tú Sí Sigues cuatro abajo, pero ahora tenemos muchas vidas A ver, tenemos 106 vidas 106 ¿Quieres decir que sientes 6? Ay, eso no es Olvídalo ¡Te odio! Yo también te quiero Mundo 7 castillos Oh, esto es mío De acuerdo Tú eres el ingeniero mecánico aquí Civil mecánico Mejor la puta Todo porque yo soy de ejecución, ¿verdad? No, eres de construcción Que es otra cosa Dios, Dios Oh, eso me recordó El otro día me junté con una amiga Que quiere volver a Quiere sacar una segunda carrera Oh, ¿en serio? Pero la empecé a molestar por eso La empecé a molestar porque va a estudiar Eeeh Ingeniería comercial Y yo le dije Ay, Sol, eso no es ingeniería Eso no es ingeniería De ingeniería no ¡Mátenle el nombre! No, o sea Mi respeto a los que estudian Ingeniería comercial Pero es como Mmm No Es como Mmm Ok Weón, como Chucha quiere Que agarremos las monedas rojas Weón No sé ¿Con qué puto tiempo? Estaban demasiado ¡Ah! A lo lejos Ahí Y yo solamente me aseguro De controlar esta mierda Sí Ahora va Va recta Uy Tú eres el amo Y señor de mi camino ¡No! ¡Vaceres! Concha tu madre Ya es suficiente Con tenerlos en el smash Bueno, mientras no sean De los Bansai Builds Super giga Ay, concha tu madre Uy Rápido Caga de mierda Tú dices que no sean tan grandes como esos que... Como los gigantones que... Uuuu Uy Pensé que me dió a aplastar Igual Como esos que hay Como esos que son con una sonrisota superenorme que es diabólica y que da mucho miedo Como los del... Mario Galaxy creo que eran los gigantormes Y con mierda se supone que entramos ahí Es una... Tengo la ligera impresión de que podíamos haber entrado antes Lo sé Y tengo la ligera impresión de que algo puede tener que ver con que... A ver... No 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 Puta Puta Todo depende de ti Ya, ahora sí No, pero que esto No, porque ya soy desactivado Sale, sale, sale Sale, sale Ya soy desactivado, creo A ver, primero revisemos las paredes Hagamos parkour un poco Y... No, entra Fack, 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 fack quillo de la gente tu madre no que me llego concha tú madrera no puta la juera no tuyo que chucha no no que arregle que recto con los pedazos de hueón maneja esa huea tienes a hueón! tuyo! tuyo! no no po! esta mierda es tuya por el bien de los dos No, es que yo soy tonto, me cago Ah, oh, concha tu madre, casi las cago Ahí hay algo Ah, hay que buscaron una bomba Puta bombita Ahí está Ahí está, ahí está Puta, las cague Como Puta madre Ya, os cagamos Ándate la chucha, ya, moneda culida Ya me ha ido raro la wea No En la otra esquina No hay nada Bueno, había una moneda Si pudiera te mataría ¿Por qué? ¿Por qué eres pequeño? Porque soy pequeño y me siento con complejo de inferioridad Hola, Morsat Ay, cancha de tu madre Oh, esa wea gira Mierda No me digas No sé cómo hice ese salto y no sé cómo le pegué No sé cómo lo esquivaste porque te ibas derecho a esa bola De fuego Olvídalo ¿Me quieres decir que era una bola ardiente? Ah, desde algún punto de vista bizarro, sí Ay, pero qué rico juguete de piña Necesitas eso Ay, Dios Qué acaleta de mundo todavía Nah, cuatro partes Ahora nos vamos a la casa del Boo A la casa de Majin Oye, espérate ¿Fantasmas en las nubes? ¿Estamos en el paraíso? Puta, sí Ay, Dios O sea que podemos decir que está en la casa de Jesus Podríamos decir que estamos muertos Vamos al carrete en la casa de Jesús Ahí vino por cada pedazo de agua Y cabros, solamente traigan una barraqueta que después tenemos tremenda fiesta de Hot 2 A ver, cuidado ¿Cómo chucho entramos a esa wea? Él lo va a romper Cuidado porque este culiao es invencible Así que uno tiene que distraerlo Ya, yo lo distraigo por ti, amigo ¡No me la griega, amigo! Ay, Dios Ay, concha tu madre Creo que le podía tirar barriles Creo Bueno, a ver, te tiro al Chao del 8 si querés ¿Sabes qué? Eso me sonó a Donkey Kong De hecho Arrojan el parril ¡Soy Donkey Kong! Sí funciona Y todo eso por eso, mamá Exacto Pero fuiste Donkey Kong por un día ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ese pasillo me suena muy sospechoso ¡No! ¡Corre! ¡No, amor! ¡El juego me ha engañado! ¡El juego me ha engañado! ¡Eres como un...! ¡No! ¡No me los me vas a jugar! ¡No! ¡No! ¡Qué chucha pasó ahí! Los guardias de Jesús no nos quieren ¡Puta madre! ¡Qué mierda fue eso! ¡Ay, Dios! ¡Somos unos mancos de mierda! ¡Ya! ¡Yo voy por la moneda, weven! ¡Vete tú a la chucha ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puta! Ahora, espera, 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 espera Pero, ven pa' acá, pedazo de domiquijón de mierda ¡Ah! ¡Doble aplastar! ¡Entiendo! ¡Interesante! ¿O será triple considerando que lo hiciste una vez? También ¡Uno! ¡Fuck! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí, es triple! ¡Tres! Porque aún haciendo separado ¡Y! ¡Un! ¡Dos! ¡Fuck! ¡Listo! Bueno, después del 2 viene el fuck Nils ¡Oh! ¡Hueje! ¡No! ¡Noooo! Bien La buena es que Vuelvo a ti Lo bueno es que esa mierda no sabe saltar ¡Noooo! ¡Fuck! ¡Noooo! ¡Qué mierda otra vez! ¡Estúpido parriles! ¡Estúpido chavo del 8! ¡No! ¡Pon la rechucha! A ver, el chavo murió, se fue al cielo Y ahora ocupan sus barriles para atacarnos ¡Noooo! ¡Sí! Todo esto es culpa de Kiko ¡Jajajaja! No te metas con esta chusma De hecho, ese es el Kiko ¡Oye! ¿Tiene sentido? No, pero ¿qué va? De hecho, golpea tanto que me recuerda a... ¡Puta madre! Me recuerda a Rondamon ¡Aaah! ¡Sale, mierda! ¡Anda, cagar mierda! ¡Voy a otro lado! ¡No! ¡Bien! ¡No, no te voy a matar! Las etapas están muy difíciles como para quedarme solo ¿Eso quiere decir que me necesitas? Desde algún punto de vista, sí ¡Gonzalito! Pero estás en la friendzone ¡Aaah! ¡Ya no te quiero! ¡Aaah! ¡Uh! ¿Se mataron entre ellos? ¡Qué buenos compañeros son! Son como nosotros ¡Sí, es cierto! ¡Haciendo estupideces! ¡Ai, ai, ai, ai! ¿Qué hay acá? ¿Qué? ¡Aca hay algo? ¿Aquí? ¿O aquí? No sé y no me importa ¡Ay, concha tu madre! ¡Sácalo Starman rápido! ¡Puede, puede! ¡No! ¡Ya más rápido, güera! ¡Aaah! ¡Coytalo! Yo recordaré para la próxima Para la próxima, agarra lo que sea Espérate, antes de eso vamos a hacer algo un poquito más inteligente Por favor Y... Eso Para no partir tan desnudos ¿Cómo Dios nos trajo al mundo? Ahora que lo estoy pensando ¿Qué? Podríamos ahorrarnos todo ese tiempo Y esta es una etapa ideal para el partido con Starman Puta no, es que igual si queremos agarrar esa moneda culiada El Starman se nos va en ese tiempo Sí, también, olvídalo, no he dicho nada ¡Fuck! ¡Ah! ¡Bien! Oye, espera ahí, si le doy culazo ¡Oye, qué buena idea! Usa el poder de tus posaderas ¡Listo! ¡Oh, bien! Interesante El poder de Miley Cyrus Toma posaderas de todo ¡Toma! Miley Cyrus en la cara ¡Ay, concha, tu madre! ¿Te falta sacar la lengua? Disco Kid me enseñó el twerking, así que... Así que yo ahora utilizo el poder de mis nalgas para ganar ¡Ay, Dios! ¡Concha, tu madre! ¡Oh, bien! ¡Aprendí también! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! ¡Fue como... Ahora sabes que agarra lo que sea en esa hueá Lo que sea, lo que no salga, lo que salga Ya, lo primero Ya... ¡Alguna! ¡Ardo! ¡A la bim, bom! ¡Bah! ¡No, mi puta madre! Ya... Ya... Ya, congelar... ¡A concha tu madre! ¡Aaah! ¡Ya, por allá! ¡Oye, flechas! No me había dado cuenta ¡Qué mierda! Yo pensé que... No, olvídalo ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Mucho fantasma! ¡Ay, concha tu madre! ¿Cuál? Putas, es la verdadera No, tú no eres Vale Yo lo mantengo congelado No, no, no Yo lo mantengo congelado ¡Listo! Vete ¿Cómo? Ahora sí No A ver, la tuya Es la... ¡Eh, concha tu madre! ¡Aaah! ¡Me van a comer! No sé por qué pienso que no era ninguna de esas puertas y que había una puerta secreta en medio Y de hecho creo que había una puerta detrás del Buu ¡Estúpido Buu! ¡Aaaaaaah! A ver, a ver, a ver Acá hay una cuerda sospechosa, yo sabía ¡Puta! ¡Sí! Bueno ¿Ah? No habremos obtenido... O sea, no habremos obtenido lo que había detrás de esa supuesta puerta Pero al menos seguimos teniendo fútbol ¡Ay, Dios! ¡Fuji-Bull! ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Lo siento! ¡No importa! ¡Puta madre! Para eso fui grande ¡Ah, concha! ¡Tu madre! ¡HELL MARIO! Sí A ver ¡Ay, concha, tu madre! ¡Oh! Espera, 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 espera ¡Soy el señor Miyamoto! No ¿Qué chucha? Solo funciona cuando eres grande ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no te la chucha! Bien ¿Y dónde? Tengo una pequeña impresión de que alcance a terminar la toma, perdón ¿Dónde está? ¿Dónde está la tercera moneda? ¡Me cago en Dios! No lo sé Y no me importa Termina la etapa No Sí Te quiero un cuervo Cállate ¡Avanza, mierda! ¡No! ¡Cagaste! Bueno, ya ¡Eh! ¡Vamos! Oh, bueno, ¿qué va? Sí, pero es nada Ya, dame juguito Jugo de hombre, sí 11 de machos Of course ¿Lakitu? ¡Lakitu! ¡Ay, no me gustas elakitu! A mí tampoco No lo voy a pillar ¡Ay, puta! Ok Y después está la casa del Starman ¡Ay, fuck it! Ah, yo voy por los 500 de la derecha Tú por los 500 de la izquierda ¡Cuidado! ¡No, no te tomane! Estúpido, Lakitu Por eso te decía Yo voy por los 500 de la izquierda Y tú por los 500 de la derecha Sí ¡Ay, no importa! Pero probablemente nos lo toparemos a la vuelta Sí, es probable ¡Ehh! ¡Starman! Oh, yes Y ahora Tú te vas a ¡Ay, Dios! ¿Tal vez lo hacemos igual? No 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 O sea, ok para nosotros ¡Sí! ¿Cómo se puede cayer a los computadores De semejante manera? No sé De hecho Me acabas de decepcionar Lakitu A mí igual No, a mí me acaba de decepcionar Como computador en general De hecho Si era obvio que estábamos cagados Ah, entiendo Interesante No Tuve toda la mierda ¡No! De tener una L gigante De Luigi ¿De Mr. L? ¡Aaah! ¡No se acabo! De Mr. T Oye, espérate ¿Qué hay ahí? Hay una cosa muy sospechosa por acá No era nada Sospechosa mis pelotas Sospechame esta No hay nada Me fui Tu, 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 ru Ok Mío ¡Cayampa! Una flor y una cayampa Uy Eso suena como otro Conchito ¿Otro éxito ya hoy? Otro éxito ya hoy Dos mil Quince Quince Dieciséis Diecisiete Bueno Para como son los animes Que están en emisión Sí, seguramente Dos mil dieciséis ¡Ay, conchito! ¿Por qué yo estoy viendo un anime Desde el año pasado Y todavía no termina? No sé Yo la única mierda Que voy a ver ahora Que estrene One Punch Man ¡Oye, sí! ¡Aaah! Te salvé el culo ¡Puto! ¡Uy! Miley Cyrus ¡Ah! Habilidades ProSkill De apunte trasero ¡Ay, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¿Podré congelar esa weá? Un Bansai Bill Lo dudo, pero A ver ¡Sí, se puede! Pero por un segundo nomás No, no, es que Yo le pegué desde abajo Ah, no, sí Es así ¡Conchito! ¡Aaah! ¡Te odias! ¡Eres una horrible persona! Lo siento Pero te hubiera muerto burbuja Pedazo de weón No, no, no ¡No! Sonaste como Soda Gritando ¡No! ¡No! ¿Esto cómo se hace? ¡No! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡No! No, pero es que Tú eres burro, weón A ti nomás Te faltan las orejas, weón No, y por tonto No, y por tonto no te dejo ni con callampa, weón ¡Púdrete! ¡Púdrete, weón! ¡Muérete! ¡Pero no! ¡Salta la chucha! ¡Sálvame! ¡No! ¡Pero ahí no! ¡No! ¡No, weón! ¡Eres una mierda! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Nos faltó la moneda de atrás! ¡Puta madre! ¡Ay, concha todavía! ¡No, espera, espera! ¡Puta! ¡HELL MARIO! ¡Ah, no! ¡Estamos bien! ¡Ahora, concha! ¡Ya! 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 ¡Qué carajo! ¡Aaah! ¡Qué carajo! ¡Aaah! ¡No puedes jugar a lo mismo! ¡Así! ¡Ay! ¡Ya, a ver! ¡Puta madre! ¡Ahora está bajo mi control! ¡Nooo! ¡Pero, weón! ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¡Nooo! ¡Pero es que tú eres burro! ¡Es que tú me pones burro! ¡Uy! 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 ¡Ah, concha, mi ojo! ¡Esto se está muerto! ¡Puérse a pinchar! ¡No, espera, espera! ¡No, no hagas, wea! ¡No hagas, wea! ¡Ah, es de acá! ¡Puta! ¡No, pero te dije! ¡No me exijas lo que yo no puedo hacer! ¡Toma! ¡Yo ni siquiera me voy a manchar las manos en reírte! ¡Ah, espera, espera, espera! ¡Ni que yo fuera suciedad! ¡No, pero Mr. Musculo te hace desaparecer! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estás llamando grasa! ¡Puta, casi! ¡Ya apúrate, monedas rojas! ¡Puta, mi aporte en esto! ¡Puta, la wea! Bueno, aportas menos que Krilin. Hasta Jancha aporta más. Tengo semillas del ermitaño. ¡No, eso lo tiene Yagirobe! ¡De Moby! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Eso me recuerda que... Concha todavía. Eso me recuerda que hace unos días, no sé por qué me puse a ver el especial de Tron. Se lo... No, 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 no lo aprendes. ¡Ah, ya! ¡No sé! Me dieron ganas de verlo. ¿Es bueno? ¿En latino? Sí, en latino No, porque el inglés, o sea, es buen doblaje y todo, pero no sé, como que al final por la música y todo es más deprimente Estúpido ejército de balas Hay que ver si hay algo arriba No, 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 ay, espera, espera No, pero pedazo de, pero pedazo de Gonzalito No voy a hacer esa hueá hasta que tú vuelvas, porque tengo ¿Mello? Tengo miedo y la fuerza me dice que no es conveniente Ay, salete No, concha Ahí está Mis pro player skills, a diferencia de las tuyas Ok, qué mierda hay acá Oh, interesante, hay algo bien Esto me recuerda a Kaizo Voy a morir Vuelve, mierda ¡Qué recuerdo! Concha, tu madre Ya vuelve, pero... Bueno, espera Bueno, ya Eso fue muy Kaizo Ay, espera, espera, podemos lograrlo 12, 12 No, ya no, ya lo cagaste Ah, no, cuando uno toca la bandera el temporizador se detiene Sí, pero que de frente de la bandera Es que tú eres tonto, pero con ganas Tú eres tonto elevado a la enésima potencial Estúpido nivel de cielo Pero vamos bien, vamos Vamos bien con el tiempo Mejor que en otras ediciones Ah, no, mini Goomba Ah, no, mini Goomba Ah, ese mío es nuevo Una nube Una lluve Oye, eso fue rápido Ah, por lo demás Estamos comiendo huevitos de Pascua Feliz Pascua Feliz Pascua Muy atrasada Porque lo más probable Es que te saco de albóndiga Lo suda como Ah, hasta mayo esta mierda Tal vez, tal vez Uy, Dios Ya saco de prosciutto y de albóndiga Fuera acá Saco de prosciutto Ah, espera, espera, espera Uno tiene que ser de fuego, sí o sí Sí Porque cuando un ítem está ahí No es por casualidad Como diría Bueno, se supone que Ah, sí, Albert Einstein lo dijo Dios no juega los dados En este caso el señor Nintendo no juega los dados Oh, interesante Tanto el Fla-Flor de Fuego Este tema está hecho como para dos Uno tiene que volar Y el otro tiene que acabar con los enemigos Estúpido nivel Ya, vamos bien, vamos bien Solo que no sé dónde está la segunda moneda ¿Por qué esa forma de cubos y el checkpoint Me recuerdan al Mario 1? ¿Cuál de dos? Tu caché El Mario, el primer Mario La primera etapa Sí, ahí está la wea El checkpoint y los tres puestos en triángulo Pero, vea seguro Ah, tienes razón Tienes razón, es la parte final de la primera etapa La fuerza me dice que eso es porque Acá hay algo importante Fak, 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 fak Fak Ahí está Buena vida Toma mí Toma la caballero No, qué mierda Fak, fak, fak No sabía que los minigunas Como Daniela No sabía que los minigunas Lo sé, creo Me cago en ti Voy a aniquilar y asesinar a todos los de tu especie Voy a asesinar a todos los de esta especie partiendo por ti Ah, no, espera Mío Bien Si, sacamos los fuguitos Dos, uno, dos Oc Oc Oye, ¿en qué momento me pasaste con las vidas? ¿Te pasé con las vidas? ¿Me pasaste por dos vidas? Mira Espérate, espérate y No voy a ir a buscar esa wea Yo tampoco Mira Hoy Me pasaste por dos vidas ¿De tanto que te moriste en la etapa anterior? Creo que sí, siete partes pero sí Ya me vas ganando Y cuarenta minutos y ya llegamos a la etapa de Ludwig Sí, la verdad es que lo hicimos más rápido De lo que pensé Sí, porque normalmente a esta parte llegamos como Sí, más de cincuenta minutos Era casi completando la hora Sí, de hecho ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! Pero esta es más grande que la anterior Oye, sí Oye, qué rico Oye, espera, ¿se trae un ser más grande de lo normal? Sí, y no se puede matar ¡Hijo de la rampota! Lo siento ¡Ay, demonios! Espera, espera, ¿y con culazo? Con culazo Interesante Espera, espera No, y después no se puede congelar ¡Ay, ay, ay! ¡Anda te lo mierda! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Listo! ¡Checkpoint! ¡Me voy! ¡Uh! ¡Concha tu madre! No lo sé ¡Flor de hielo! Es mejor porque este poder me estorba en esta etapa Sí Bueno, quizás no tanto ¡Ay, concha tu madre! ¡Hammer Bros gordo! ¡Hammer Bros gordo! ¡Hammer Bros versión! ¡Ay, concha tu madre! Creo que se llamaban Sumo Bros ¿O no? No me acuerdo ¡Ni idea! Ahí dice ¡Oy! ¡Ese está muy largo! No, no es cierto ¡No! ¡Oh! ¡Qué bueno que me apuntó primero! Eso sonó demasiado gay ¡Ay, niños! Este canal está catalogado como para concha de tu madre ¿Para concha de tu madre? Sí Es el canal favorito de los niños rana ¡Puta la wea! Sí, es el canal favorito de los niños rana ¡Vamos! ¡Ooo! ¡Ooo! Ya, vuelve Aquí hay cosas Estoy seguro Sí ¡Mío! Mío ¡Ay, fuck it! Y aquí crucemos como si de maratonista se tratara ¡Aaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Férate! ¡Férate! Aaaaaaaaaaaaaa! Me cago ¡No me demoro! ¡NO! ¡Huegan! Putas ¡Bájate! Vuelve ¡VOY A MORIIR! Voy voy ¡AY! ¡AY! Vale, ¿hay algo aquí? No lo creo ¡Uso el poder de sus posaderas! ¡Ay, concha tu madre! ¡Toma foto en la cara! ¡Pérate, espérate, espérate! Mi foto será pequeño, pero sigue siendo... Siempre hay algo por aquí. O aquí, o acá. Tenemos que recorrer cada milímetro esta habitación saltando. No sé por qué... Bien, agarra. ¡Oh, no! ¡Puta! No importa. Esto era como... No sé por qué. Recorriamos en las mismas partes. Es como cuando... Don Ramón estaba buscando su ticket de la lotería. Y empezaba... ¡Aquí no! Y entonces el Kiko... ¡Aquí tampoco! Uy, ¿qué va a hacer ahora? ¿Kamek? No tengo idea. Ya, parece que el suelo va a ser afectado. ¡Oh! No sé por qué siento que esta puede ser la primera... ¡Va a la puta madre! ¡Y ese tema de derrota fue mío. Sí, de hecho... ¡Oh! ¡Demonio! ¡Puta madre! ¡Vamos por tirar la mierda! Sí. Ni tanto, sigamos a la mitad, pero... ¡Demonio! Esa es la primera batalla de jefes que fallamos. Sí. La de Ludwig, pues... ¡Ay, por fin bajé de ti! Estamos... ¡Ay, pero la diferencia es mínima! ¡Uy, concha tu madre! ¡Ay, concha tu madre! ¡Me cago! ¡No, pero es que tú eres tonto ya, me cago! ¡Mogéralo! Ahí está. ¡Dale putazo en la cara! ¡Pah! ¡Mah! ¡Pum! Ya, y concha... ¡Ay, bien! ¡Pum! ¡Ay, concha tu madre! ¡Casi me la entierro, pero... ¿Sigieres este mando ahí? ¡Por favor, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, concha tu madre! ¡Alguien se acerca más! ¡Aaah! ¡Malo, malo, feo! ¡Caca, caca! ¡Como si fuera un niño chico! ¡Eso es caca! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Vale! ¿Y ahora? ¡No! ¡Aaah! ¡Ah, concha tu madre! ¡Ve tú, ve tú! Es que fue como que me asusté y dije... ¡No, mejor no! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ya, y acá! ¡Se agacha! Yo diría que tendrías que... ¡Sortir! ¡Ya, bien! ¡Ya, a ver! ¡Calculemos! ¡Corre hasta la señalética! ¡Ay! ¡Pero no te agachaste, peas, burro! ¡Lo des... ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Y ahora sí! ¡Corre por tu víía! ¡Ay! ¡Calcule mal! ¡Aaah! ¡Calcule muy mal! ¡No, es que tú grías! ¡Eres tonto, pero a dimensiones nuevas! ¡Uy! ¡HELL MARIO! Espera, déjame cruzar primero y listo. ¡Oh! ¡Con estilo! ¡No, pero...! ¡Querías esquivarme! ¡Eres una mierda! ¡Noooo! Ya, por lo menos yo no sé cómo tú y no me tomo la callampa. ¡Goloso! ¡Uy! ¡No puedo evitarlo! ¡Me encantan demasiado! ¡Mi hambre de callampa es insaciable! ¡Ya! ¡Lo malo es que hay que comerse todo! ¡Ah, no! Pensé que iba a venir a reírse de nuevo. ¡Y ahora sí, con cuidadito! Oye, ¿qué pasa si le lanzas bolas de hielo a su fuego? ¡Bien! Sí, se va. Aquí el hueón quiere hacer un culazo, creo. Sí. ¡Wow! Como si no me acordaba. ¡Ay, aquí cómo se supone que él se va a cambiar de riel! Saltando, pero... ¡Cuidado, va el tuyo! Sí. Ya, salto. ¡Bien! Sí, porque yo decía, bueno, ¿cómo va a rotar si estamos en medio del aire? A ver... Y se va al tuyo. Creo que tiene ganas de ti. Toma. Lo dejaste en la friendzone. Tienes ganas de ti, toma mi culo. Lo friendzoneaste. Sí. Porque eso sonó como la estrellita del Kirby. Oye, sí, lo mismo estaba pensando. Sería como... Y más chin-chin. Oye, vamos empatados con vidas. Esta parte ha sido... rara. Sí. Es lo menos usual en Mario Bro, porque Mario Bro es muy Mario Bro. Eh, me mató tu argumento, weón. Y así es como llegamos al último mundo de este fucking game. O asumo que es el último mundo, considerando que no hayan mundos extras. Pero ya pasamos con los siete Koopalings. Ahora, seguramente tendremos que pelear con Bozzi de nuevo. ¿Con Bozzi y con Bowser? Tal vez con los dos. Y eso, gente. Gracias por poder acompañarnos en esta séptima edición. Ya van siete partes, qué lindo. Sí, y hasta ahora todas las partes tenían buena recepción. Eso es hermoso. Así que parece que está yendo bien. Así que creo que por el buen resultado seguiremos haciendo guías cooperativas. Sí. Y eso, gente. Ya saben, sin nada más que decir. Yo soy Axel. Yo soy Oscar. Y esto es el Bye Bye. Adiós.